Con mucha alegría seguimos compartiendo en la semana más importante para todos los latinos en la parte musical y en esta ocasión tu ritmo conversa con Dale Pututi. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, gracias, súper feliz de estar aquí en este espacio y esta semana tan importante para todos los productores, artistas de la música latina, estoy súper contento. Así es, ¿de dónde nace Dale Pututi? Porque Pututi, ok, pero Dale es como arranca para allá. Todo el mundo me pregunta eso. Bueno, el Pututi es un apodo familiar. Nuestro padre es baterista, drummer, y trabajaba en una banda que se llamaban Los Pupis. Y ahí le empezaron a decirle a él Pututi, nuestros cuatro, somos cuatro hermanos bateristas todos y todos nos empezaron a decir Pututi. Yo le metí el Dale antes para Dale Pututi. Dale para allá. Y eso estás haciendo también en la semana de los Latin Grammy. Dale, compartir tu música, compartir tu energía, compartir tus letras con todo el público. Háblanos un poquito de Epicentro. Bueno, Epicentro nada, mi primer hijo, mi primer álbum como productor artista reuniendo a tantos artistas del género de la música urbana cubana que tenía eso como por dentro. Había trabajado con muchos artistas internacionales, pero nunca había podido hacer algo así con los artistas en mi tierra. Y nada, estoy súper contento porque tenemos un mes ya de estrenar el álbum y está teniendo una aceptación súper linda y todo lo que está pasando estoy súper feliz, de verdad. Qué bueno. ¿Con cuáles artistas estás colaborando dentro de Epicentro? Bueno, Epicentro está gente de Zona, Jacob Forever, El Chacal, El Micha, Los Cuatro, Krista Mayo, Kendaya, Babylore, Be Angel, El Único, Nesty. Pero un grupazo bueno. Sí, son muchos. Se me queda alguien, pero son muchos artistas, sí. Qué bueno. ¿Cómo fue la parte creativa de crear Epicentro? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo que no hay tantas cosas positivas ahí afuera. Bueno, fue bonito porque al final era como experiencias que yo quería vivir con estos artistas que conocía, pero no había podido trabajar con ninguno de ellos. Los conocía de Cuba y desde que estoy trabajando aquí en Miami, no había podido tener conexión con ellos. Fue lindo porque cada uno es una historia diferente, es una sonoridad diferente. Entonces, fue una experiencia bien linda y diferente. Qué bueno. Háblanos un poquito de Patria y Vida, que también está nominada al Latin Grammy. Bueno, Patria y Vida es una canción que es un himno. Se volvió un himno de todos los cubanos por todas las cosas que están pasando en nuestro país. Y yo, gracias a Dios, tuve la dicha de ser productor e ingeniero de la canción. La canción está nominada Canción del Año y Canción Urbana del Año. Una canción que nos ha abierto muchas puertas en el mundo. Que representa a Cuba. Aunque lo usan mucho los cubanos, también lo que tenemos es la oportunidad de escucharla. Nos identificamos un poco con su lucha y con las palabras que tiene esta canción. Todo lo que está pasando, todos los países que están pasando por lo que está pasando Cuba es una canción que, sabe, llama la reflexión y es un himno. Se ha vuelto un himno de todos los países que tienen, que están pasando por esta situación. Así que nada, yo feliz de formar parte de esa canción y haberla aportado a Miranito Arenay. Qué bueno. ¿Qué quieres sentir en esta semana o qué estás sintiendo? ¿Qué quieres dejarle al mundo? Energía positiva. Energía positiva. Que reciban cosas lindas, que reciban música. Que todo lo que yo voy a ofrecer siempre de mi parte va a ser eso. Energía positiva. ¿Qué necesitas para inspirarte, para crear? Estar tranquilo. Yo mientras estoy tranquilo, las ideas me vienen solas. Pero necesito estar tranquilo. Tranquilo. ¿Te inspiras de vivencias, de desamor, te cuentan historias o historias que tú también? Escucho, sí. Ajá, ajá. Estoy escuchando siempre las historias de los amigos y amigas. Estoy viendo qué es lo que está pasando. A veces cosas que me pasan a mí también las plasmo en las canciones. Pero más bien es eso. Nosotros los compositores y productores somos los que transferimos las historias de lo que pasa todos los días en canciones. Qué bueno. Gracias por acompañarnos en Tu Ritmo. Gracias por compartir un poquito de tu historia musical, de tu buena energía, de tu buena vibra. De verdad que para nosotros ha sido un placer tenerte aquí. Éxitos en esta semana. Gracias. Gracias. Nosotros continuamos celebrando a nuestros artistas en Tu Ritmo.